¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. Estamos en las afueras del Estadio Volveder, hermoso estadio que tiene Liverpool por otra parte, sobre todo por el césped, ¿no? Donde se puede desarrollar un gran fútbol. De hecho, vamos a hablar de ese gran fútbol que desarrolló fundamentalmente Nacional, una jornada inhóspita con mucho frío, y también seguramente en algún momento Liverpool pueda iluminar y pueda mejorar su estadio. Pero es muy lindo una zona, además, de Montevideo, como es Belveder, cerca de Paso Molino, cerca de Sallago, de diferentes barrios de Montevideo, donde tiene más cerca de la ruta también, es decir, para salir para otros lugares. Un lindo estadio ubicado, ¿no? Y bueno, estamos aquí afuera luego de lo que fue el encuentro Nacional, como siempre en este caso en el Crack Café Móvil. Y bueno, la verdad que una victoria inobjetable, una gran victoria, un gran triunfo de Nacional, que bueno, que salió el chef Perges, en este caso Vinicius se transforma en el chef, y que obviamente sacó las cuchillas, doblegó las cuchillas, y bueno, fue clave en la victoria de Nacional, porque además convierte un gol de arranque en un partido que ya ahí Nacional lo arranca ganando del vestuario. Un gol que le puede, dos goles, pero el primero que puede ser de campeonato, porque Nacional va a jugar con resultados visto el miércoles, es decir, Rentista juega el miércoles 13-30, con un rival difícil como defensor, y si Nacional, bueno, si Rentista no gana y Nacional logra el triunfo, que parece que lo va a hacer frente a Boston River, más allá de que Boston River lo hace, lo lleva al paladino, una cancha donde Nacional no quiere ir, Nacional puede ser campeón faltando una fecha. Entonces es un gol muy importante. Apenas iban cuatro minutos, es cierto que Liverpool marcó mal, estaba solo en el punto penal de Gonzalo Vergello, pero eso poco le importa al hincha Nacional, poco le importa al propio Vergello que la manda a guardar. Vergello que igualó al cacique Medina en cuanto a la cantidad de goles y que está muy cerca de igualar y de pasar a Richard Morales y se podría transformar en el máximo artillero del siglo XXI de Nacional. Insisto con esto, pensar que algún dirigente no lo quiso mantener, se acuerdan, estuvo a punto de arreglar en Deportivo Cali y ahí apareció otro dirigente, que no importa el nombre, pero vale la pena mencionar, que dijo no, hay que ir a buscarlo sí o sí después del clásico y pagarle, más allá de que después sí es cierto, Vergello se rebajó el sueldo, pero bueno, pagarle lo que el jugador pretenda porque es muy importante que esté. Y de hecho tuvo razón, tuvo visión ese directivo, no los otros, que ven en el fútbol realmente espantoso. Y Vergello está muy cerca de igualar y de pasar al Chengue Morales y transformarse en el goleador histórico del siglo XXI, el máximo artillero del siglo XXI. Después consigue prácticamente enseguida, a los cuatro y a los diecisiete consigue el segundo gol, tras un rechazo del arquero, estaba ubicado, no tiene que estar ubicado un goleador, manda la pelota al fondo de la red, el Nacional dominó de principio a fin el partido, en el segundo tiempo se puso en juego, pero claro, cuando hace el gol Escobar para Liverpool, inmediatamente en la contra aparece Santiago Rodríguez para anotar el tercero y liquidar, ahí se terminó el partido Nacional, consigue un gran triunfo en Belvedere. Mejía, que se va con la selección de Panamá, extraordinario, salvando dos o tres jugadas, en un partido, repito, dinámico, que Nacional gana bien, pero que también Liverpool tuvo sus oportunidades, y ahí apareció Luis Mejía, más allá del buen rendimiento de Rochette, una vez más, Munúa, que fue arquero, demuestra que el arquero titular de Nacional es Luis Mejía, que va a jugar con su selección, correcto partido, tuvo que aparecer y apareció dos o tres tapadas extraordinarias del arquero panameño, en la última línea jugó de lateral derecho Matías Laborda, lo hizo muy bien, muy buen partido, el numeroso, sobre todo en el segundo tiempo, cortando varias jugadas, varios ataques de Liverpool, Corujo y Vinicius muy bien en el fondo, por arriba, por abajo, Vinicius cometió una falta en el primer tiempo bastante absurda, pero después sacó todo, anticipó, ganó por arriba, metió el cuerpo, muy buen saguero de Nacional, bien Corujo también, y en el lateral izquierdo jugó Agustín Oliveros, que fue citado a la selección uruguaya, y que lo hizo de muy buena manera, quizás arriesgó en el final, porque Munúa lo iba a sacar y iba a poner a cabo por precaución, pensando en la selección, por más que dé la sensación que Oliveros no va a jugar, en principio, frente a Chile y frente a Ecuador, que está en el plantel, pero que no va a jugar, pero arriesgó un poco en el final de Munúa, a pedido del propio jugador, es cierto, buen partido también, en realidad un buen partido colectivo de Nacional, pero estamos analizando igual siempre el 1 a 1, el doble 5, Neves y el argentino Jacob, muy bien, sobre todo Jacob, que habitualmente se hace sacar amarilla, que pega bastante, hoy pegó muy poco, jugó, distribuyó, metió pasa a las espaldas, Neves haciendo la salida permanente de Nacional y las coberturas correspondientes, también hizo coberturas Jacob, muy buen partido del doble pivoto, el doble 5 de Nacional, la línea 3 de adelante, en ese 4-2-3-1, por supuesto Santi Rodríguez, muy bien, sobre todo, jugando de 10, jugando en la línea 3, como el enlace, como el titiritero del conjunto tricolor, cuando él se vuelca, lo desperdician bastante, en el segundo tiempo Nacional, colocó un 4-4-2, cuando ingresó Tiago Vecino, jugó con Bergesio y Vecino por unos minutos, después terminó jugando, por supuesto, un 4-5-1, si Nacional pobló la zona, la zona media para cerrar el partido, pero cuando Santi jugó por el medio, porque después si se tira la banda, tiene que marcar, comete alguna falta, por más que el gol llegó cuando ya estaba Vecino, y llegó por la banda izquierda, pero cuando lo mejor que hizo Santi Rodríguez, fue jugar, como lo hace habitualmente, por el centro de esa línea de 3, Gonzalo Castro, un gran partido, tremendo lo de Chori Castro, dando asistencias, marcando, colabrando en la marca, espectacular partido de Gonzalo Castro, jugando por el sector izquierdo de esa línea de 3, y el otro fue Treza, correcto partido también de Treza en Nacional, insisto, Nacional en lo colectivo, jugó bien, fue un justo ganador, que es difícil encontrar elementos negativos en la jornada nacional, y después Vergésio, ya lo dijimos, se nos van los adjetivos, porque podemos decir soberbio, extraordinario, maravilloso, monumental, magnífico, y se nos terminan los calificativos para hablar de Gonzalo Vergésio, que uno puede decir, es exagerado lo que pediste, lo que pidió Carcafé para la selección, a ver, por lo menos es un amistoso, está claro que Argentina tiene tantos valores importantes, y que también hay unos colegas de una cadena internacional, perdón, no internacional, pero sí una cadena argentina, una empresa argentina, o sí tal vez internacional, pero bueno, no importa, los colegas hablan diciendo, bueno, pero juegan en el fútbol uruguayo, y es cierto, Carcafé también es crítico a veces de la Liga Uruguaya, donde no todos los equipos son profesionales, pero por lo menos es una oportunidad, en algún amistoso, en alguna nómina de Gonzalo Vergésio, hablé con un directivo de Nacional, aprovecho, Vergésio va a renovar, se le termina el contrato a fin de año, va a renovar, porque le consulté, porque se habló de Platense, que arrancó un Platense, que se podía retirar, en el equipo de Platense, y también de Rosario Central, del equipo de la provincia de Santa Fe, de Rosario, me dijo que va a renovar, Vergésio, que está muy cómodo en Nacional, así que para la tranquilidad de los hinchas, y ya lo dijimos todos, de Vergésio, ya nos cansamos de hablar de Gonzalo Vergésio, que además fue la figura de Nacional, y la figura del partido, de los que entraron, bien Felipe Carvallo, que entró a jugar unos minutos, que va a haber sido correcto, de repente pivoteando, yendo a marcar, pero por supuesto que siempre tiene que marcar, jugó pocos minutos, Ocampo entró pocos minutos, más o menos los cambios que realizó Gustavo Munúa, de un equipo, que hoy sí, realmente jugó muy bien, que hizo un fútbol dinámico, que Liverpool también propuso por momentos, pero que Nacional fue superior, y se lleva tres puntos de oro, y valiosos, e importantes, y justos, y que se vio un Nacional totalmente diferente, al Nacional frente a Racing, y que también confirma, que hay titulares, y que hay suplentes, ¿qué se puede esperar de acá, al tramo final del campeonato? Lo de Rentitas es muy valorable, Rentitas se le fue el mejor jugador, antes de terminar la apertura, que va a tener un rival complicado como defensor, defensor que se arma para el intermedio, para la clausura, pensando en pelear, con Chávez, con Tavaleviudé, con Zuculini, si el defensor piensa en pelear el campeonato, pero hablando a futuro, de todas formas, defensor tiene como ganar a Rentitas, lo de Rentitas ya es meritorio, hasta ahora es meritorio, lo que ha hecho el equipo, el equipo bicho colorado, Nacional parte como favorito, y si se dan los resultados, creo que es ampliamente favorito, para ganarle a Boston River, el equipo tricolor, debería ganarle a Boston River, sin ningún tipo de inconvenientes, es cierto que el equipo de Boston, lo lleva a jugar al Paladino, Nacional intentó cambiar, lo quiso llevar al Viera, quiso llevar al Francini, y Boston River dijo que no, y acá podemos hablar muchísimo de este tema, es decir, a ver, Nacional le puede ganar en el Paladino, en el Viera, en el Francino, en el Parque Central, en el Centenario, a Boston River, es ampliamente favorito, por supuesto que no es lo más cómodo, de ir a jugar a la cancha de progreso, pero me parece que acá no está en discusión eso, creo que Nacional, si no pasa nada extraño, va a ganar el partido, vamos a ver cómo le va a rentistas, Nacional puede ser campeón el miércoles, está en comisión de ser campeón el miércoles, de todas formas, si no es campeón el miércoles, si gana, depende de ese mismo, para ser campeón, en la última fecha, el fin de semana, y es más, y esto puede ser opinable, los equipos que terminan, siendo campeones, la penúltima fecha, generalmente pierden, el último encuentro, es decir, la última fecha, si se dan los resultados, y Nacional es campeón, podría para los números, dicen que las estadísticas, que todos los equipos pierden, en la última fecha, y estos puntos, son importantes en la tabla anual, por eso digo, si, creo que si se analiza, obviamente que uno dice, quiero ser campeón, el hincha Nacional quiere ser campeón, la fecha que viene, pero pensando en que los equipos se descansan, yo creo que, a Nacional le convendría ser campeón, en la última fecha, el próximo fin de semana, pensando en no perder puntos, porque después está el intermedio de Closury, pensando fundamentalmente, en la tabla acumulada, y en el final, ya dijimos todo, Nacional, justo ganador, decir y hablar de que, los hincha Nacional, van a tener que seguir esperando, para que Cavani venga al bolso, porque Cavani, arregló con el Manchester United, estaría viajando, en la noche, y bueno, Cavani que no fuese toda la selección, se dice que justamente, porque, para que no seleccionara, yo creo que estaba, creo que, los integrantes de la selección, sabían que Cavani, iba a arreglar, así, dialogan, y le dijeron, voy a irme a jugar a Inglaterra, tengo que viajar, el sábado de noche, y por eso, es que no lo citaron a Cavani, y la mentira me ahoga, se terminó, las especulaciones, estaba claro que, Tabárez sabía que Cavani, se iba a jugar al Manchester United, pero bueno, consiguió equipo, y por supuesto que es muy importante, como siempre, pueden debatir, pueden opinar, nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dar, por supuesto, el like, y se pueden suscribir a nuestro canal, desde las afueras, del hermoso estadio de Liverpool de Belvedere, seguimos con más Cracafé, como decimos siempre, habrá más Cracafé, para compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!